Todo bien, gracias a Dios, trabajando y haciendo contacto con nuestra gente, como siempre. ¿Cómo va a ser las encuestas? No, las encuestas nosotros siempre las estamos encabezando. Estamos bien parados y no obstante, porque nosotros lo digamos y vengamos aquí a decirlo, sino que el partido viene midiendo hace mucho y nosotros también tenemos nuestras encuestas. Y no es lo que nosotros digamos aquí, sino lo que percibimos en la calle y el cariño que la gente nos tiene. Osiris, en una reunión el diputado Norberto Ortiz, que veo que es tu aliado, en una reunión dijo como que prácticamente instando a la persona que deben votar por ti y que porque el presidente no va a invertir en un síndico ajeno a una clara alusión de que hay que votar por ti, porque aparentemente si es otro el que hipotéticamente gana en la zona, entonces el presidente no lo va a apoyar. ¿Cómo tú ves? ¿Te gustaron esas declaraciones? ¿Cómo tú ves eso que ha sido muy criticado porque el Estado somos todos? Sí, tú sabes que el Estado somos todos y siempre la oposición va a criticar las cosas, porque nosotros, por ejemplo, en el caso del presidente, el presidente trabaja para todos, igualito que nosotros, que fuimos al distrito, a trabajar para todas las comunidades y para trabajar para todos los municipios. Pero tú sabes que siempre la oposición va a criticar lo que no le guste. Pero esa declaración que dio Norberto, no entiende usted que está un poquito fuera de contexto. Es que yo le voy a decir algo, miren. Nosotros tuvimos 10 años en el ayuntamiento de Bonao cuando nos tocó ser regidor. Y yo recuerdo que los gobiernos pasados, que era Alberto Marte, el síndico, yo recuerdo que en ese momento no era el gobierno del PRM que estaba, y al gobierno no le gustaba invertir en el ayuntamiento de Bonao. Entonces, igualito que cuando me tocó estar con otro incumbente, que también lo llevamos nosotros como PRM, y el gobierno no era del PRM, tampoco le gustaba invertir. Con eso no estoy justificando, oyeron. ¿Por qué? Pero sí hay algo. Los gobiernos invierten para todo. Y ese es nuestro deber como administración de las cosas del Estado. Por ejemplo, usted es director de Juma, pero usted les recoge la basura a todos. Claro, yo no tengo el sentido. Usted no puede decidir que, mira, no se las recoja a esa porque es del PLD, ni a esa porque es la fuerza del pueblo, ni a aquel porque es del PRD. Usted les recoge la basura. Y si dar un servicio, si van a hacer un área de esparcimiento, no importa que por ahí vivan de otros partidos, usted tiene que resolverle. Claro. Ahora, si ha querido malinterpretar, porque usted interpreta las cosas como le convengan, políticamente hablando. Pero los gobiernos y nosotros, los administradores de las cosas del Estado, somos de todos. Pero fue la forma, como él lo dijo. Fue la forma. Él podía decir eso mismo de otra manera. Sí, pero oiga qué pasa. No fue que la gente lo malinterpretó. Él podía decirlo de otra manera, Osiris. Oiga, cuando usted está en una comunidad, y a veces la gente saca uno de contexto, y humildemente, oye, porque quizá a mí en algún momento también me haya pasado. Pero es lo que le digo. Quizá él no quiso dejar dicho eso. Porque vuelvo y le repito. Los gobiernos y nosotros, lo que nos debemos a la población, somos de todos. Y más, Luis, Luis ha sido un gobierno que le ha dado mucha preferencia a los contrarios, humildemente. Osiris Martínez, ¿qué ha hecho Osiris Martínez en Juma, Bejucal y la zona sur, que entienda que el pueblo debe de reconocerlo y votar por él otra vez? Bueno, yo debo decir, Israel, que nosotros fuimos a hacer un trabajo en el distrito Juma, Bejucal, no pensando solamente en una demarcación. Porque nosotros fuimos electos por un distrito que compone la zona sur E y compone la zona sur F. Y esa zona sur E, nosotros hemos hecho inversiones en badenes y contenes, iluminación de calles. Hemos fumigado, tenemos brigada, pero también lo hemos hecho en la zona sur F también. Hemos hecho badenes, como tú, cuando venías de allá arriba, cuando venías de trabajar, tú por muchas ocasiones pasaste por ahí por la calle Simón Bolívar, donde había unos badenes que muchos ciudadanos perdieron la vida. Entonces eso lo hemos hecho nosotros, que ninguna autoridad del distrito Juma, Bejucal, se dignó ni se acordó que esas zonas existían para recibir los beneficios del distrito Juma, Bejucal. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en toda la geografía y la demarcación del distrito. Y por eso es que la gente a nosotros nos prefiere y la gente nos quiere. O sea, dijo el amigo Héctor Núñez, y perdón que te lo mencione, pero fue el que lo dijo, que aspira a esa posición, que en el caso de la distorsión que le preguntamos, y que vamos a aprovechar, porque usted es abogado. Sí, claro. Y usted conoce bien la situación de Juma y con esta parte del limito, febonado. ¿Qué le corresponde a uno? Decía que en el caso suyo, usted había hablado con el actual alcalde, porque usted, la división, usted quería que pasara por el frente de su casa, que usted no quedara afuera, para que no entendamos. O sea, si la división era por aquí y usted vivía aquí, usted quedaba afuera. Ahora, si cruza por donde usted vive, de ahí hacia allá, usted queda dentro del perímetro, dentro de la zona, para usted poder aspirar. Que usted lo que hizo fue que la parte por donde iba, usted no quiso, se iba a quedar afuera, usted no podía aspirar por Juma. Esa parte yo no la conocía, pero de boca de él la conocí desde aquí. Lo primero es que nosotros fuimos regidores por 10 años en el municipio de Bonao, que conocemos al dedillo lo que es esa demarcación y la situación que implica, territorialmente hablando. Pero, de ser así, entonces, la padre Villini, que es la que divide, ustedes saben que ustedes han dicho aquí en diferentes programas y diferentes medios, que Juma B. Jucar pertenece de Danilo Ureña para arriba. Entonces, yo estoy más adelante de Danilo Ureña. No, pero usted está muy lejos. Pero usted está muy lejos. Entonces, aparentemente, entonces, él no sabe ni siquiera dónde yo vivo, porque yo estoy más adelante de ahí. Yo estoy frente a frente a donde estaba Eliadez, al cuartel de la guardia. O sea, estoy a muchos kilómetros de esa demarcación, pero, al parecer, cada quien dice lo que entiende, pero no es lo real, porque nosotros no fuimos que hicimos... Y tendría... Nosotros no fue que marcamos la demarcación, ni tampoco hemos cohibido de que eso se haga su división. Ahora, lo que nosotros entendemos, que para que Juma sea municipio, tiene que reunir todas las condiciones necesarias, que nosotros estamos a favor de que en una administración nuestra, Juma sea municipio. Pero tiene que crear las condiciones como nosotros le estamos creando. De la parte limítrofe, ¿dónde usted entiende que debe de ser? La parte que divida a Juma y Morado. ¿Dónde debe empezar? O sea, yo entiendo que para que pueda comprender eso, se han hecho varias mediciones. El cual nosotros también tenemos documentaciones depositadas en la Cámara de Diputados. que reposan allá y se han hecho diferentes mediciones, como yo les había manifestado. Uno quiere por un lado, otro por otro, pero sí para que pueda ser una demarcación que todos queden conformes, debe ser desde la Peguera, subiendo por ahí, por la calle aquí... Cuando usted habla de la Peguera, ¿está hablando de Palmarito? No, subiendo por Palmarito desde allá, por ahí, dividiendo parte de la calle central, llegando a la calle La Reforma, doblando por el IAD y cogiendo la prolongación Padre Villini. Eso es lo que yo entiendo. Pero también nosotros nos abocaríamos a lo que establezca la ley en el momento, porque nunca hemos opuesto, nos hemos opuesto a la división. Porque eso, oiga, eso obligatoriamente debemos esclarecerlo. Dijo Wellington Mejía, una participación aquí que él entiende... Que fue una mala interpretación. Una mala interpretación con relación a lo de... ¿Cómo que le llaman? Caño Grande. Caño Grande. Que esa mala interpretación está en la Junta Central Electoral, porque la ley dice, limítrofe con Caño Grande. Entonces, la Junta Central ha definido que Caño Grande es toda la zona sur. Y no exactamente... Incluso toda la mesa... Y no solamente el Caño, que es Caño Grande. Él dice que, por ejemplo, la comunidad, el barrio Hugo Chávez, el barrio Hugo Chávez, queda dentro del municipio de Bonao. O sea, de Hugo Chávez hacia allá, sería la parte limítrofe. ¿Qué pasa? ¿Usted sabe que nosotros fuimos electos en las elecciones de 2010 por el voto popular? Entonces, nosotros ser electos por el voto popular en el año 2010 sería... ¿En el 2010? ¿Cómo elegido? No, 2020. ¿En 2020? 2020. Por el voto popular, en el año 2020, fuimos electos por esa demarcación. Y nosotros, no es que le hemos invertido lo que ellos se merecen, porque no, los recursos no nos llegan. Pero también no nos hemos olvidado de esa demarcación, porque tenemos un compromiso político, social y moral con esa demarcación. Aunque no recibimos los recursos. Pero no hemos dejado también de darle parte de lo que nosotros recibimos en el Ayuntamiento de Hugo. ¿En cuanto al trabajo? Pero si no tenemos ninguna objeción, desclarecer la situación en el momento que sea posible. La persona que me está llamando, que llame aquí a la cabina, si quiere interactuar, al 809-525-5858. Llame a la cabina y así puede interactuar. ¿Pero usted está de acuerdo en que eso debe resolverse? Sí, claro, que eso debe resolverse, porque muchas veces... En cuanto al trabajo... Independientemente de la situación que se dé y se haya dado. En cuanto al trabajo... Que nosotros lo vimos que la creamos. No, no, claro. En cuanto al trabajo, el trabajo mayormente de la zona sur, sobre todo, lo realiza el Ayuntamiento de Bonao. Pero en cuanto a los votos, esos votos de la zona sur se contabilizan a Juma. Sí, pero por ejemplo, mira ahora, yo en esa zona he hecho más de 10 badenes. ¿Los badenes que se están haciendo en los greyfuses? Lo está haciendo... Lo está... Eberto está haciendo una parte y nosotros estamos haciendo otra. Y en la zona EFI también. Perdón, Osiris. Vamos a una llamadita. Buen día. Buen día. Sí. Este, para... Hacerle un comentario, Osiris. Ajá. Mire, en relación también con los... Con un pedido que hace tiempo se está haciendo, con los semáforos de Juma. Ah, sí. O sea, después del cementerio de Caracol. En el Hugo Chávez, el trato de Hugo Chávez. O policía cotado, o semáforo, porque ahí es muy peligroso. Sí. Y eso parece que van a esperar que haya una desgracia grande para ponerlo, porque no entienden que es algo que hasta ellos mismos le puede pasar. Sí. Entonces, que pongan eso en proyecto y que lo pongan lo más rápido posible. Sí, realmente, muy atinada a su observación. Usted sabe que nosotros hace aproximadamente un mes y pico que tuvimos por ahí con Instran. Con Instran. Con el Instran, midiendo eso. Incluso, tuvimos por ahí con el encargado de Instran, aquí en Bonao, que tuvimos la oportunidad de juntarnos con Handel Fernández también, cuando estábamos haciendo la medición de eso. Estamos esperando respuestas distinguidas y muchas bendiciones. O sea, ya están haciendo el levantamiento, porque ahí hay que hacer algo. Sí, pero no nada más en ese entorno ahí, sino en diferentes entornos que son peligrosos. Sí, también. Vamos a ver si tenemos esta llamadita. Vamos a ver. Que si alguna pregunta para Osiris Martínez, siempre con el respeto del lugar. Buen día. Buen día. Sí. Decirle a Osiris que siga trabajando por los sectores más necesitados y que nos quedemos cuatro años más ahí. Muchas gracias y bendiciones. Osiris, ¿qué ha pasado con el mercado de Juma, de Jucal? ¿Qué ha pasado con ese mercado? La estructura está ahí, está prácticamente a nivel de... La dejó Silvestre a tiro de jí. Y tú no has hecho nada. Mira, ese mercado que lo iniciaron, creo que en la gestión de 2004, 2009 y 2010. Pusieron un par de líneas de bloques ahí. ¿Un par de líneas de bloques no? No, no, no. ¿Hay que ponerle el techo nomás? Vaya a observar, porque bueno... Yo lo he visto, yo lo he visto. Vaya a verlo, ¿por qué te pasa por ahí? Por eso se lo digo. Entonces, le pusieron una línea de bloques, en el momento nadie pagó la cubicación de esa línea de bloques. Y nosotros, cuando llegamos, tuvimos que resolver todo. Eso es parte de las pequeñas cosas que allá han dicho que hicieron y no hicieron nada. Pero, Osiris, ese trabajo no se había pagado. No, ni ese trabajo, ni tampoco el trabajo del ayuntamiento que nosotros hoy dirigimos. Del edificio del ayuntamiento. Claro, porque por ejemplo, usted comienza una obra. Félix Guerra la inicia. Yo doy continuidad y pago. Quien termina la obra es quien paga. Y debo resaltar que yo tengo, voy a cumplir cuatro años y todavía ese ayuntamiento no está terminado. Donde nosotros de ese ayuntamiento... ¿Saltan detalles? Claro, y muchos. Donde nosotros de ese ayuntamiento hemos pagado cuatro millones y doscientos mil pesos de las cubicaciones dejadas de que habían terminado el edificio. Y aún no está terminado porque solamente ese edificio lo encontramos nosotros con dos puertas. Para que tenga una idea. Una llamadita, buen día. Muy bueno venir a hablar aquí. Bueno, se fue. Osiris, dijo... Es que la persona que llama, porque entonces no nos vamos a entender. Osiris debe conceptar las preguntas porque entonces creamos un problema. Por eso, cuando traemos un entrevistado, primero quiero que el entrevistado desarrolle para que ustedes escuchen y puedan hacer su pregunta. Porque sí, entonces vamos a crear un cruce. Buen día. Buen día a la llamada. Buenas tardes. Sí. Buen día. Sí, te escucho. Al señor Otírio Martínez. Él dice que las calles están alumbradas. Al parecer no está pasando por la calle Pedro Daniel Peña. Esto es en el 8. Ah, sí. Por ahí no hay una lámpara. Por ahí pasa el camión, no recoge la basura, solamente pasa a recoger la basura a un apellido. Guido Peña. Por ahí en esta calle no se para. Adicional a eso, en la calle Manuel Peña, hace aproximadamente tres meses, como desde octubre, por ahí no pasa un vehículo porque se quedan atacados. E incluso una ambulancia de 911 fue a recoger a alguien y tuvieron que recogerlo con un camión. Muchas gracias. Oye, Osiris. Sí, realmente. Entonces, esa calle apagada, sin luz. Oiga, ¿qué pasa? Usted sabe que nosotros tenemos un programa de iluminación que se inició hace ocho días y no podemos abarcarlo todo en un día. Y además de eso, lo que él manifiesta, se va a chicar por ahí cada vez que llueve porque recuerde que si hicimos con tenis, ahora el agua no sale bien como salía y estamos esperando entonces relleno y próximo ha faltado para seguir dando respuestas. Usted ha ganado en dos o tres ocasiones como el distrito de mayor transparencia, pero según sus contrarios, usted no ha hecho ni una letrina allá. Vea cómo se ríe. Una risa. Una risa. Oye, men, una carcajada de burla. Vamos con la llamada para que entonces nos diga decir qué ha hecho allá. Caramba. Buen día. Sí, buen día. Quiero, de verdad, de manera pública felicitar al licenciado Martínez por el gran trabajo que ha venido haciendo por el distrito Juma de Juzgar y a la vez hacerle una petición. Amén. Y es posible por aquí, por el barrio, el barrio Don Marcelino, nuestras calles están un poquito medio intransitables. Yo sé que ya eso está dentro del plan de los cuatro años más que vienen, pero quiero, de verdad, externarle mis felicitaciones a él porque yo sé que es un hombre que cumple su p***a. Es el único síndico, el único director que usted lo puede llamar a la hora que sea y él toma la llamada, no se esconde. Siempre está ahí. Y algo que me gusta de él es que él no anda con un aparataje detrás. Ese hombre anda solo. Usted lo llama a la hora que sea y se le aparece solo a resolver cualquier situación. Así que felicidades y mi voto va por Osir y Martínez cuatro años más. Muchas gracias, hermano. Y como usted manifiesta, será posible en los próximos cuatro años, si así Dios lo permite. Dígame que usted no ha hecho ni una letrina. Bueno. Miren, en el Palacio Municipal se lo dejaron a tiro de gil. Ok. La cuestión esta del mercado se lo dejaron a tiro de gil. Entonces, yo lo escuché diciendo a usted que supuestamente dejaron una deuda. Entonces, la otra persona le dijo que si usted no demuestra, que si usted pagó, usted va a tener problemas porque van allá a la justicia. Usted sabe que nosotros lo que sabemos es hacer las cosas bien y por eso en los tres años que tenemos, tenemos tres revistas de qué recibimos y qué hemos hecho y qué hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el mercado que pusieron unos blogs y no lo pagaron es uno y nosotros pagamos. La biblioteca que la estamos casi entregando, pusieron unos blogs ahí también y ya la tenemos en fase de pintura. Y tampoco lo pagaron. Entonces, tampoco lo pagaron. El ayuntamiento que también lo iniciaron, continuaron y nosotros pagamos la deuda del edificio. Hemos invertido más de tres o cuatro millones también después de, porque le hemos tirado hasta paredes, porque estaba la intemperie y todavía no se ha terminado el Palacio Municipal. Para que tengan una idea y tampoco lo pagaron, porque el que paga no es el que inicia, el que paga es el que finaliza el proyecto y termina el proyecto en sentido general. O sea, no podemos venir aquí a engañar a la población de que yo hice esto y hice esto. Usted intentó hacer y dejó las cosas iniciadas. Usted es muy amigo de Eberto. Claro, somos de Eberto Núñez, claro, y trabajamos en común. Y Eberto es prácticamente la mano derecha del presidente en la provincia. ¿Usted pudiera hacer gestiones o la ha hecho para ver si ese mercado no termina? Porque es importante. Oiga, oiga, lo tenemos solicitado que para los próximos cuatro años, si Dios lo permite, es una de las primeras obras que va a Juma a recibir. Porque es un compromiso que nosotros tenemos y verdaderamente Juma lo necesita. Pero además de eso, allá vamos nosotros a hacer una instancia infantil que no tenemos. Eso es dentro de las cosas que tenemos en Calpeta, pero también ahí está el puente, Félix. Usted tiene una estancia. Hablando, usted tiene varias estancias. Sí, pero allá en sí hace falta una. La de aquí, pertenece a Juma. Por ejemplo, mira, el puente de la Duarte ahí, que comunica San Isidro y la misma Topita Duarte. Nosotros se lo tenemos solicitado al gobierno, que también lo van a hacer. Hay que hacer algo pronto. O sea, porque, oye, ¿qué pasa? Y ampliado. En Juma, humildemente, lo que se ha hecho, se ha venido haciendo después de nosotros. Porque tú sabes que Juma... Juma no existía antes de usted. Bueno, aparentemente, porque lo mencionaban de... Oíste, tú. De mirando para acá. Que Juma no existía. ¿Qué ahora que existe Juma? Que Juma existe después que llegó Siris. Por ejemplo, Juma se menciona. Porque recuerda que en Juma ha sido galardonado al Premio de la Transparencia por dos ocasiones. Y por eso sí, hoy nosotros le estamos recogiendo la basura al distrito. Porque nos ganamos dos camiones. Porque cuando nosotros llegamos, nos ganamos dos camiones cada vez que nos miden con 235 distritos municipales del país. Y no es porque yo lo diga, ni porque yo venga aquí a inventar. Por ejemplo, mira, en diciembre nosotros nos midieron con todos los ayuntamientos que están en el CIMA Servicio. Y nosotros quedamos en el cuarto lugar. Pero nosotros tenemos reservado ahí para después de abril, que nos juramentemos de nuevo, un premio de 3 millones y medio de pesos, para invertirlo en el distrito Juma de Jucar. Pero fue porque nosotros no lo ganamos. Al quedar en cuarto lugar en el distrito más limpio de cuando nos hicieron la medición en diciembre. Y no es porque yo lo diga. Porque no soy yo que me mido. Nos escriben aquí sobre el puente de los trinitarios. El puente que divide los trinitarios con María Auxiliadora, que está en mal estado por sus aproches en el mismo. Sí, incluso nosotros tuvimos por ahí, en la semana pasada, cuando se puso en ejecución el plan de iluminación del María Auxiliadora, y también cuando le tiramos los camiones de material María Auxiliadora, que Obras Públicas vino a medirlo. Y aparte de eso, lo habíamos también solicitado. Lo tenemos en proyecto eso, ya por vía de Obras Públicas. O sea, ¿se han hecho la gestión? Sí, sí, vienen a construirlo. Nos preguntan también. Perdón, Isabel, tenemos una llamada. Buen día. Sí, buenos días. Juan Alberto Medina Colón, el liceísta Carta Cabal. ¡Ah, ve, ve, liceísta! A ver, Ruti. Quiero preguntarle a Obras Públicas si él considera que con haberle hecho tres, cuatro madenas al área ahí de la María Auxiliadora, alrededor de donde está la escuela, que antes le decían Caño Grande, ahora yo no recuerdo el nombre. Y con eso bastó para ir a hacer lo que hizo con el programa, que jamás volvió hasta ahora que está en campaña. Bueno, oiga, ¿qué pasa, líder, con eso? Nosotros hicimos el de la Jaragua, oiga, hicimos el de la Jaragua, que está ahí frente a Distribuidora Villara, hicimos dos. Hicimos el de la Jaragua, que está allá frente al colmado donde está la cafetería, después que nos pasa a la privada. Y en las próximas semanas vamos a dar el primer picazo de dos que hay por ahí, a la vera de compraventa del Pachao. O sea, que no han sido dos, han sido como nueve o diez. Ok, y sigue trabajando. Nos pregunta, nos pregunta nuestro amigo Chani Núñez, le pregunta a Osirio Martínez sobre el plan de asfaltado que en cuatro años no ha tirado ni un metro. Bueno, recuérdense que nosotros tenemos más de 16 mil metros de contenidos que hemos hecho en el distrito. ¿16 mil? Sí, eso es para los que... Eso no es mucho. No, 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 eso es tan medio ahí. ¿16 mil metros? De contenidos. De contenidos. De contenidos, para los que dicen que nosotros en Jumas no hemos hecho nada. Y estamos esperando el programa de asfaltado, que eso es de parte del presidente de la República y de Luis Sabina del, el cual estamos esperando. No nada más el distrito de Jumas, sino todos los distritos y parte del municipio también. Una llamadita. Buen día. Sí. Sí. Bueno, mi hermano y mi amigo Rael Veloso. Adelante, hermano. Hago un llamado yo aquí de Jatico. Ajá, de Jatico. De la comunidad Don Andrés. Claro. Abre el presidente de la Junta de Vecinos. Ajá. Don Andrés. Donde nosotros nos sentimos muy indignados por la palabra que está tomando nuestro síndico. Yo sé que es un hombre muy serio, pero con nosotros todavía no se ha cumplido nada. Pero metimos aceras y contener en esta comunidad y estamos muy decepcionados porque todas las partes están haciendo aceras y contener y no han dejado atrás. Y que se acuerde que esta comunidad es muy grande, donde se combinan, por donde está el Callejón de Marino López y donde está Villalinda Primera, pero para acá arriba, que estamos abandonados, totalmente abandonados. Pero lo siento por Osirio. Bien, 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 porque vamos a darle oportunidad a otra gente. Aquí nos mandó unos videos. Sí, realmente hay. Osirio, usted escuchó ese artículo. Sí, sí, claro, por lo menos. Dice que usted no ha hecho nada. No, no, lo que pasa es que la gente no... ¿Tú lo conoces? Sí, no, lo que pasa es que el contrario no va a ver lo que nosotros hacemos, el cual felicitamos. Y en el caso de Don Andrés, por ahí fue que nosotros iniciamos el presupuesto participativo, cuando Don Andrés no se mencionaba en el distrito de Humárez Bucal. Si hoy se menciona a Don Andrés, se menciona, porque por ahí fue que nosotros iniciamos el presupuesto participativo, hace tres años. Si Don Andrés hoy tiene su calle rellena, fue porque nosotros rellenamos. Si Don Andrés hoy tiene agua, fue porque nosotros los primeros 125 tubos los llevamos del ayuntamiento. Si Don Andrés hoy tiene iluminación, fue porque nosotros llevamos 25 lámparas por ahí. O sea que hemos hecho, y vamos a seguir haciendo, porque eso está dentro del programa de las contenes que vienen a partir de la próxima administración, porque eso lo tenemos nosotros solicitado al gobierno central. Pero aquí tengo el video de una calle que está en muy mal estado. Buen día, una llamadita. ¿Salud? Sí. Buenos días, Feli, buenos días Israel, buenos días a mi amigo Osirio Martín. Felo de este lado. Adelante, Felo. Decirle a Osirio que nosotros como comunidad, Cristo Rey, que es un barrio, un sector que ha salido de la rivalización gracias al esfuerzo de los comunitarios, agradecemos muy poco a las autoridades que nos están gobernando, de un lado y de otro lado en estos momentos, porque allá no se ha hecho nada. Osirio anunció que había hecho 10 badenes, y en 29 calles que tenemos allá, con entradas y salidas, no hemos visto esos 10 badenes. Solamente dos, que hizo frente a su casa y uno que hizo al lado de la muralla 2. No conocemos otro badén. Y un arreglo a la entrada de Villa Linda, un pequeño arreglo. Y que no crean que nuestro trabajo que estamos haciendo es en lo personal, como dijo Junio Fernández. Nosotros lo que estamos es apegados a lo que le corresponde a nuestra comunidad. Y esa es la razón por la que entendemos que debemos darle un cambio a las autoridades que no han hecho el trabajo. No en contra personal de nadie. Es un asunto político porque entendemos que nuestra comunidad, que tienen derechos, que se merecen, no ha recibido lo que le corresponde. Muchísimas gracias. Te felicito porque no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Ve a Villa Linda primero, uno. Ve a Villa Linda primero, dos, donde se entra. Ve a Cristo Rey, cerca de donde tú vives. Ve allá a la calle donde está la planta, para que tú lo veas. Que tú nunca vas a ver lo que yo hago. Bendiciones. Osirio, una pregunta, Osirio. Esa calle, ¿cómo le llaman esa calle, Isara? Donde está el supermercado, valga la promoción, la bendición. Esa es la calle Génesis. Sí, está malo. Sí, está malo. No, no, pero hay ahí, hay ahí, perdón, espérate, hay unos, 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 unos. Oye, muy indecentes. Son cráteres, dígame, Osirio. Eso se bachó ahí, hay que volver a bachar. Pero ¿cuándo, Osirio? O sea, Dios, pero se bachó en cuando se estaba, se bachó eso. Yo recuerdo que se bachó, pero volvieron a suceder los hoyos. Las cantas de agua, Félix, han dañado a través de la calle. Pero también está, ahora que mencionas eso, que yo entiendo que no le corresponde al ayuntamiento porque era un trabajo de obras públicas. Pero ¿dónde está la esquina, la esquina con agua Fundelupe? Sí, pero eso hay, oye, mira, eso de Fundelupe ahí es un gran problema. Porque ahí... ¿Eso es Máximo Gómez? No, eso está ahí en la entrada de la calle de la iglesia. Sí, sí, la Santo Cura de Arte. Sí, Santo Cura de Arte y Fundelupe. Pero ahí hay que hacer una inversión grande, que eso es obras públicas que tienen que hacer. Sí, en ese tramo pequeño. ¿Por qué? Porque, oye, ¿qué pasa? Ahí hay una subida que cuando esa calle la hicieron, no hicieron las cosas técnicamente como tenían que hacerla y profesionalmente como tenían que hacerla en ese momento. Entonces eso se ha convertido ahí en un mal, que se le está buscando la solución también. Eso está mal. Sí, sí, claro, que le estamos buscando la solución a través de obras públicas. Le pregunta un amigo, la calle Enrique Blanco, en Los Transformadores, ¿a quién pertenece? Que esa calle parece un cartón de huevo. ¿A quién le toca? Sí, eso pertenece a... A Juma. A Juma y a Bonao, porque es lo que te digo, nosotros estamos ligados. Te digo a ti. Y yo lo que digo, mira, la semana pasada estábamos nosotros en un mano a mano y la comunidad nos pidió que hiciéramos unos ADN. Eberto hizo una parte y nosotros hemos hecho otra. Pero hay mucha gente que aunque nosotros hagamos lo que hagamos, no lo van a ver. Bueno, buen día, una última llamada. Buenos días, candidato a regidor del Instituto Juma de Jucar, Franklin Almonte. Adelante Franklin. Un saludo para nuestro síndico, el próximo síndico, cuatro años más, Osiri Martini. Muchas gracias. Por su trabajo que ha venido realizando. Muchas gracias. Nos dice nuestra amiga que llamó ahorita con relación a los semáforos frente a la entrada de Hugo Chávez. Ella dice que ella lo que quiere es que se haga algo, un semáforo, un policía acostado, nuestra amiga Belkis Esteve. Y dice que usted puede contar con esos votos de ella, de su familia y de su vecino, siempre y cuando le ponga por lo menos un policía acostado. Sí, dígale que como le manifesté, usted sabe que son trabajos técnicos y ya que ya Instran vino a medir lo que van a hacer ahí, ya nosotros que estamos esperando respuesta. Osiri, finalmente, ¿qué recibe Juma? Bueno, Juma recibe 3 millones 900 mil pesos. 3 millones 900. Sí, sí, sí. Ok. Más o menos 3 millones 900 mil pesos y piquito algo, no, como 4 millones de pesos. 2 sobras, finalmente ya, 2 sobras que usted entiende, que si usted en el hipotético que hace que gane, usted pudiera. Mercado, el mercado y una instancia. Terminar el mercado, que está a tiro de jiva. No, a tiro de jiva, no, 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 a tiro de jiva. Que está en primera, no está a tiro de jiva, está en primera. Bien, bien. Dar continuidad. Terminar el mercado. Terminar el mercado, sí. Terminar el mercado y una instancia infantil que hace falta. Una instancia. Y también. Y adquirir más camiones. Si Dios lo permite, para seguir dándolos servicios. ¿Cuántos camiones tiene ahora? Nosotros tenemos 3. No hemos ganado 2 y hemos comprado 1. Ok. Nos dice mi amigo Martín, Agustín, perdón, mi amigo Agustín, dígale a Osirio los ojos, los ojos de la calle, la privada, por la reforma hacia los maestros. O sea, parece que los ojos de gato o no sé qué. Yo sé qué es lo que él dice. Los reductores. Sí, sí, los reductores. Finalmente, buen día. Buen día, llamando para darle el apoyo de la comunidad de Atico a Osirio y Martínez, el cual, antes de llegar al ayuntamiento, tenía una desorganización en el tránsito. Y él creó unos 6 a 8 badenes, lo cual le han facilitado la vida a uno, aparte de que una recogida de basura exigente. Y es una persona que uno lo busca, lo encuentra, una persona que está en el ayuntamiento, que no hay que salir a buscarlo para otro sitio, sino que está en su oficina trabajando. Gracias, está, como está ahí la cosa, final, final, María Auxiliadora, no se puede escapar, esa pregunta, tú has abandonado a María Auxiliadora, tú no has hecho nada, y según ellos, quitaron todos los letreros, y dicen que no, que por ahí no se ha hecho nada, que esa calle es tan inservible, que las calles se olvidaron. María Auxiliadora es una comunidad que necesita, una comunidad de más de 27 años en espera, nosotros le hemos pasado greda, le hemos pasado rodillo, le hemos pasado rodillo, y estamos esperando ya el próximo paso, que es afaltar esa calle a esa gente, que estamos detrás de eso, incluso, yo estoy en comunicación con los técnicos de obra pública, para eso, para los que no lo crean, y no le pase como le pasó a muchos, cuando no es, que no creían que venía un diluvio, y solamente se salvaron lo que creyeron y entraron en la barca, y nosotros estamos dando los pasos de lugar para que eso sea posible, no nada más el María Auxiliadora, sino otras comunidades que también necesitan, porque le tenemos los contenidos. Tú te atreves a entrar solo al María Auxiliadora, no es porque te vayan a dar el golpe, sino por las quejas de la gente que vive ahí. Yo no tengo ningún inconveniente con ninguno de los moradores, ni comunitario de María Auxiliadora, porque yo vivo junto con ellos, y nos juntamos, incluso, tú has visto todos estos conflictos que ellos han tenido, y yo entro a María Auxiliadora como que entro a mi casa, pues esa gente me quiere, no ellos, sino toda la comunidad. Que nuestro amigo, cuando se refiere a la calle, en la privada, se refiere a los hoyos, a los hoyos que están en la privada. Estamos esperando un bacheo. ¿Tú crees que está cómodo? Sí, más cómodo que... ¿Tú te puedes sentar? No, sentar no, porque en política usted se sienta después que gana. Ok. Y le voy a decir... Pero tú estás cómodo. Sí, claro, mire, como estoy sentado... No, 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 tú sabes lo que yo te estoy preguntando. Sí, en la incuenta estoy cómodo. Te estoy preguntando que si está cómodo para repostularte. Sí, sí. Para seguir cuatro años más. Sí, ahora tenemos más fortaleza política, porque la gente ha visto nuestro trabajo. ¿Oíste, Felo? Ha visto nuestro nacional. Y para que Juma siga como está, con transparencia, porque hay muchos que están pensando llegar a Juma, porque creen que el ayuntamiento de Juma es un botín. Ya las instituciones son regularizadas por instituciones públicas, que no es como la gente creía antes, que usted hacía en los ayuntamientos lo que usted quería. Cualquier ciudadano tiene derecho ahora a pedir cuenta qué se está haciendo en una institución, y principalmente los ayuntamientos. Hay gente que está pensando en eso, voy para el ayuntamiento porque me voy a enriquecer. Están equivocados. Así es que la gente que piensen bien, y sigan mirando y pensando en nosotros, para que Juma siga avanzando y siga esa limpieza que tenemos. Y el 18 de febrero le pedimos que se levanten temprano a votar por nosotros, por la cuarta vez ganando, no perdiendo. Nosotros lo que sabemos es ganar, y vamos a ganar, si así Dios lo permite. Y la gente siempre confía en nosotros. O sea, dos como regidores y dos como director. Sí, no, dos como regidores, uno como director y ahora que vamos a volver a ganar. Sería el cuarto. Cuatro, ganando, no perdiendo. Dos como regidores en Bonao, y si gana, entonces dos como directores. Y la gente a nosotros nos conoce, yo mismo no tengo cola que me pise en este pueblo, ni en ningún lugar del mundo. Y por eso puedo ser como soy y vivir feliz.